Pero ya llegamos al hotel Ay, madre mía El viaje más cansado, más cansado y más estresado que tuve mi vida, te lo juro Bueno, ahora pues tenemos que ir a nuestra puerta Que supuestamente el número es A ver, el número es El número es 16, este no es De ahora que da ahí, dame suerte, por favor Estoy en un hotel De París No A ver No A ver, nuestra puerta está justamente Aquí está nuestra puerta Dame los honores A ver Vamos a ver 200 200 0, 4 Ay, mierda A ver, vamos a ver Voy a ponerlo aquí Ya está